La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Sin ninguna pregunta Yo tengo, tenemos un amigo en común que me dijo En tal escena en la película me cambiaron tal palabra que yo la pensé durante tres meses Y digo, bueno, si es así mejor ni venderle el libro para que haga una película porque es imposible Pero digo, por ejemplo, las viudas de los jueves Es una película que dirigió Marcelo Peñeiro y él se apoyó más sobre los personajes Es una historia más de personajes y dejó más de lado la parte policial La novela tiene las dos cosas En Betty Boo, que la nombraste recién Miguel Coan hizo exactamente lo contrario Hizo una película de género Parado en la parte policial de la novela Y dejó más de lado los personajes Son decisiones que tiene que tomar el director Que a mí me parece que en los dos casos estuvo bien tomada Y sin embargo a veces pasa que el lector de los libros Cuando va a ver la película se enoja Porque le falta algo de la película que él mismo se hizo en la cabeza Pero desde mi punto de vista fueron todas experiencias muy positivas Bueno, en mi caso, adaptar de mis propios libros Solo se ha hecho una película que dirigí yo Que es una novela que se llamaba Caídos del cielo Que pasó a llamarse como película La pistola de mi hermano Porque justo Lombardi tenía una película que se llamaba Caídos del cielo el mismo año Y la había hecho antes Y entonces tuve que cambiarle el título Y le puse el título que llevaba la novela en Estados Unidos Que la habían llamado así My Brothers Gun Y lo demás que he hecho en cine Ha sido o bien adaptar normalmente de historias reales Una película que hice con Carlos Aura Que se llama El séptimo día Sobre unos crímenes en la España de los años 92 Unos crímenes rurales espantosos Una historia de odio entre dos familias Por unas lindes Que 30 años después acaban en una masacre De dos hermanos Salen a la calle de un pequeño pueblo Una pedanía Apenas dos callecitas Y matan a nueve personas Nueve personas y hieren a otros 15 Y por una historia vieja De familias De mala sangre entre familias Y era una historia curiosa Porque parecía de la España negra De la España rural Franquista Y en cambio sucedió durante la Olimpiada de Barcelona Del 92 Que se suponía que era ya la España moderna Democrática Pero quedaban ahí Esos odios Eso era una adaptación De un suceso real Entonces mi trabajo fue Investigar Los sucesos Los archivos policiales Las actas judiciales Etcétera Etcétera En cuanto a la adaptación De mi propia novela Hice un poco lo que dice Ángeles Tomé el libro Hice con él lo que quise Como director Afortunadamente El escritor de la novela No podía quejarse Porque era yo también Entonces ahí sentí la libertad Y también me entendí Porque los directores Cuando adaptan un texto Realmente ven algo En un texto Que les sugiere una película Y utilizan aquello Que han pensado Que les es útil Y otras cosas Pues las Las dejan de lado O las cambian Cosa que me parece Muy normal Y estoy con lo que dice Ángeles Por cierto Tres meses Digo Claudia Perdona Es que estaba oyendo Ángeles Antes Y se me ha quedado Claudia Perdona Claudia Peñeiro Entonces estoy muy de acuerdo En lo que decía Claudia Que hay autores Que es verdad Y yo tengo amigos Que se han quejado mucho Algunos casos son muy famosos Porque les han cambiado Algo de libro La opción es no vender Los derechos Evidentemente En el caso De la experiencia Con Con Carne trémula El caso El caso de Pedro Almodóvar Era un trabajo Un poco de Sparring De estar al otro lado De una mente Tan Lúcida Para exactamente Lo que quiere hacer Un cine tan personal Como es el de Pedro Y La invitación Un poco A la cocina De su cabeza Y a servirle Un poco De contraste Aportar Mis propias impresiones De lo que Él iba diciendo Recuerdo Recuerdo además Que era una película Muy masculina Con personajes Masculinos Y Pedro me dijo A mí Escribir los chicos No se me da muy bien Me salen mucho mejor Las mujeres Y luego Lo ha ido mejorando Porque la verdad Es que ha hecho películas La última Con Antonio Banderas Y otra anterior También con Antonio Y le han salido muy bien Y aparte eran chicos Y chicos heterosexuales Era además Una historia policial Estaba basado Lejanamente En una novela negra De Ruth Rendell Pero Pedro me hizo prometer Que no leería el libro Porque él ya Tenía claro Lo que quería hacer Aún así me lo leí Claro a escondidas Y Esa es la otra Y otras cosas Que he hecho Pues hice una película Sobre Santa Teresa De Jesús Que básicamente Es una adaptación De su libro Vida Un libro que escribió ella Que por cierto Es el primer libro Firmado por una mujer En Creo que en la historia De Occidente En 1515 Y además Lo firmó con el nombre De su madre No con el de su padre Para más simple Y era realmente Una adaptación Del libro Del libro de ella Y Y bueno Vamos a dejar Hablar a Mepo Un poco Porque si no Voy a hablar demasiado Bueno Bueno Sacá Sacá tu piel Porque no Por aquel lado De tu cable Ahí está Yo nunca pensé Que iba a ser cine La verdad es que Llegué incluso En un sentido Siempre de casualidad En los años De mi exilio En México Yo estuve 10 años Durante la dictadura Argentina Y entre los distintos Ganapanes que tuve Tuve la fortuna De De encontrarme Con Alberto Isaac Que fue un Importante director Mexicano De la época Ya hablándose Casi 40 años Y Y en A él Lo designaron Director Del instituto De cinematografía No me acuerdo Y como Trabajábamos juntos En el diario Y él sabía Que yo estaba Muy mal Económicamente Me dijo Te animas a escribir Guiones Y le digo No, por supuesto Vamos Y así me gané Un tiempo Me gané unos pesos Haciendo como Como sería ahora Ghostwriter O sea Digamos Yo no firmé Jamás Pero participé De dos o tres películas Una con él Que fue una película Bastante interesante Que era una película Histórica Este Y era una especie De coguionista Acercano Pero me sirvió Para aprender Un poco El oficio Y cuando Terminaba El exilio Mi novela La luna caliente Fue un Tuvo mucho éxito Y muchas circulaciones Y enseguida Me llegaron Varias ofertas Para hacerla Para llevarla Al cine Yo era muy joven Tenía Mis temores Tenía ese temor Por eso me reía Lo que decía Me la van a Me la van a despedazar O quien sabe Que van a hacer Van a entender Y finalmente Me incliné Fue un error En mi vida Por un director Que era argentino Porque dijo Bueno Este siendo argentino Va a entenderla Y el guionista Y el guionista Era un importante Escriptor Ya entonces Y hoy muy reconocido José Pablo Feinman Que es un Digamos un hombre Muy reconocido Dentro del ambiente Del cine Entonces A mi como que me daba Una cierta garantía No fue así Desastre La película Tan fue así Que cuando la terminaron Porque yo quedé fuera Me pagaron Estaba todo muy bien Y cuando el preestreno Obviamente tienen la cortesía De invitarme El preestreno Una sala Muy así Y yo A la mitad de la película Yo estaba Entre furioso Amargado Este Y lo único que hice Me acerqué al productor Al salir Fui todo lo elegante No suelo serlo Pero fui todo lo elegante Que me salía Que podía Y le dije Mira Este No pongan No pongan Este Basada en la novela En todo caso Pongan Versión Libérrima Versión Libre Estropicio Lo que ustedes quieran De eso Bueno Y la película Fue un rotundo Fracaso La verdad Que fue De esos fracasos Macizos Bien fuertes Y Me quedé muy amargado Con eso Pero bueno Tuve la fortuna De que Luna Caliente Es una novelita Tan noble Tan noble Tan querible Para mí Porque Al poco tiempo Me llega Una oferta Al poco tiempo Quiero decir Cada diez años ¿No? Diez años después Este Porque los contratos Por lo menos Los que yo viro Han sido por diez años Así que a los diez años Aparece Este Un director Que es muy reconocido En Brasil Jorge Furtado Y venía Con la red De globo De globo Detrás De manera Que era una cosa Y Ahí yo Yo estaba muy mal Económicamente Como me ha pasado Tantas veces En mi vida Que Que dije Venga Me pagaron Un pedazo De dinero Que era fantástico Hagan lo que quieran Y me olvidé Ni me preocupé Ni nada Y fue una versión estupenda La verdad Es que La versión De una caliente Que hizo Furtado Que todavía hoy Se pasa En Brasil Y que Después la red de globo La pasó después Como miniserie La verdad Es que a mí mismo Me ha sorprendido Es buenísima Estaba pero muy bien hecha Muy respetuosa Inclusive Muy bien actuada Y eso Me fue una Y pasan otros diez años Y entonces Este Me 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 llega Me llega Me llega Una oferta De don Vicente Aranda Vicente Aranda Es un En el cine español Es un monstruo Y Y ya era Ya estaba grande Él Esto fue hace unos Seis, siete años Y claro Vicente Aranda Era Y dije Bueno Esta es la oportunidad De que la película En Europa ¿No? Porque en América Estaba bien Con la brasileña Y En un viaje Que hice Finamos el contrato Y Y Fuimos a comer La única vez Que estuve Un 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 Encuentro Así Personal Con él Y yo le dije Muy modestamente Le dije Mire Yo tengo alguna experiencia En guiones Y Si puedo ayudarlo Usted cuente conmigo Y Él con mucha sabiduría Era un viejo sabio Evidentemente Me dijo Mira Tú has escrito una gran novela Yo espero hacer una gran película Por lo cual Entendí Que me estaba Quédate allá Del otro lado Del Atlántico Y así fue Hizo una película Versión muy Muy española Muy europea Bien hecha técnicamente Pero No alcancé a decirselo Pero La enfrió Porque la firmó Una película Que se llama Luna Caliente Que es de ambiente tropical Y que es caliente Por donde la mire La firmó en Burgos En invierno Y entonces Joder Imagínate Pero bueno Y la ambientó En tiempos De Digamos De los juicios De la ETA Y la verdad Es que bueno Había ahí un cambio Bien actuada Bien filmada La película Está bien hecha Sin duda Ahí se veía Esa maestría Y esas experiencias Esas experiencias Que duraron Treinta años Ya de grande Ya de grande Que soy ahora Hace unos pocos años Decidí hacer yo Mi película Tengo una novela Que a mí me Me dio muchas satisfacciones Y que me parecía Que esa novela Podía Podía andar Es una novela Muy en la línea Del género negro Una novela Muy perversa Muy perversa Y yo dije Voy a hacer una película Perversa Y ahí bueno Ese dice el guión Conseguí un crédito Del Inca Del Instituto Nacional De Cinematografía De Argentina Yo soy más o menos Conocido Supongo por algunas Conocido Conseguí un crédito Modesto Conseguí Un actor Estupendo Del que soy amigo Patricio Contreras Es un actor Muy reconocido En el cine argentino Y la filmamos La filmamos En una película La filmamos En mi tierra En el Chaco La filmamos En la selva Incluso Fue una experiencia Yo no tenía Conocimiento De cómo filmar ahí Pero bueno Tuvo un buen equipo La verdad es que Un equipo De gente Eran profesionales Justo por esos días Habían pasado Un equipo De muchachos De muchachos Y chicas De la De la De la HBO Que estaban Filmando cosas Y me habían hecho A mí Una entrevista Por unos trabajos Yo había hecho En la selva Y entonces yo le dije No quieren curar Y se engancharon Los tipos Y bueno Eran los que sabían Así que hicimos Un equipo Que fue muy interesante Para mí fue una experiencia Fantástica La rodamos En cinco semanas Este Para mí fue una experiencia De dirección Junto con Con un Compañero Colombiano Juan Manuel Méndez Que es un tipo Que sabe muchísimo De cine Y el mismo Contreras Que es un nombre De 60 películas En un momento Yo le dije Patricio Me tiene que ayudar Y la verdad Que fue un trabajo Muy interesante Para mí fue muy Muy gozoso Pude cumplir Con ese guión Y bueno Y la película Anduvo bien Anda por ahí Una película De 92 minutos Así que está Dentro de lo clásico Y me quedé Tan entusiasmado Ya termino Que Empecé A recopilar Filmaciones Que yo tenía De aficionado De hace 30 40 años Cuando era muchacho Con las viejas Beta Maxi Con Camaritas De Super 8 Y demás Yo había filmado A un personaje Que Que fue mi maestro Literario Uno de los grandes Escritor Que ya el más grande Escritor argentino Este No digo después Pero junto con Borges Que es Juan Filloy Juan Filloy Es un hombre Nunca pisó Buenos Aires Es un hombre Muy del interior Del interior De la provincia De Córdoba Gran es Que es un hombre Que es una obra monumental Y yo tuve Una enorme admiración Con él Y un cariño Muy grande Además Él podía ser Mi abuelo Murió a los 106 años Este Con una obra Que es monumental Y que ahora Se está por suerte Recuperando Yo había filmado Muchos Me hice varias entrevistas Habíamos charlado Yo me Me acercaba a él Viajaba Etcétera Y empecé A recuperar Ese material En como 5 o 6 horas Y con ese material Y la ayuda De la familia Este Y bueno Guioné un trabajo Y acabamos De terminar Hace dos meses Este Y estoy muy contento Lo vamos a cenar Posiblemente El mes que viene Va a estar invitada Claudia Y están todas Están todos invitados Este Creo que es un largo Es un documental Un largo mensaje Documental Este Que Yo estoy muy contento Creo que está bastante bien ¿Qué va a decir? Y ahora ya estoy empezando A Ya me agarró el bichito Y como estoy entusiasmado Y a lo mejor Me queda poco tiempo Yo ya tengo Yo ya soy setentón Así que ya estoy Terminando el guión De mi De otra novela Cuestiones interiores Que Que la voy a empezar a firmar Calculo este año Estoy buscando Ahora los créditos Así que esa es mi historia Señor En el caso de este Del documental La edición también La estabas haciendo vos La hago con La hago con Incursionado también Con un equipo A mi me gusta mucho Trabajar con Con chicos y chicas jóvenes Que Que tienen una Un entusiasmo Y una visión Que le quita Todo el modo Que puede tener la mía Yo puedo tener Muchas cosas Pero hay Un montón de cuestiones Que además me siento Muy cómodo Trabajar Todo mi equipo Son En este caso Fuimos 6, 7 Que estábamos trabajando Y hicimos todas las cosas Toda gente de 30, 35 años Y la verdad que fue estupendo Igual que con las versiones anteriores Me siento muy cómodo Trabajando con ellos Este Y la Argentina Hoy En medio de la crisis De lo mal que estamos Tiene Hay por lo menos Una o dos generaciones De gente Muy joven Muy talentosa Y que está haciendo Un cine Extraordinario Hay problemas económicos Pero no sé Creo que está de acuerdo Con eso Claudia Así que En eso estamos Hay una Una entrevista famosa Que hace Trufó a Hitchcock Que son Muchísimas horas De entrevista Que luego se publican Un libro En un momento Sale el tema De conversación De ¿Por qué nunca Adaptó una Novela De la literatura Universal? La discusión Es interesante Él decía Que él prefería Que su materia Prima Era novelas Digamos Clase B Para llevarlas A otro nivel Que era Que era muy difícil El camino El camino inverso ¿Qué Les parece Que se puede Llevar O las adaptaciones Que se han hecho De la gran literatura Funcionan No funcionan? Hombre Tiene razón Trufó Creo Y Hitchcock En esa conversación Hitchcock Es verdad Que solía utilizar Pues novelas De Daphne de Manier O de Bloch En el caso de Psicosis Novelas Que digamos No estaban Instaladas En el colectivo En la imaginación Del colectivo Tan fuerte Como puede ser Ginaustin O Moby Dick ¿No? Es más complicado Meter una ballena En una botella ¿No? Y Moby Dick En concreto Pues es una película Que siempre ha tenido Muchos problemas De hecho hay un libro Precioso La de Gregory Pegay Ese lo escribió el guion Para John Huston Se lo encarga Ray Bradbury Hay un libro precioso De Ray Bradbury Que leí en su día Que empieza diciendo He aceptado este encargo Sabiendo que es un fracaso Que voy a acabar Como el propio libro Me voy a enfrentar A algo tan grande Que me va a destruir Y no voy a poder Por mucho Que me empeña A hacer Ni John Huston Ni yo Vamos a poder hacer nada Y de hecho Es una de las películas Está bien La película Tienes un pack Y no sé Pero no la puedes Poner al lado En mi opinión De Moby Dick Siempre es más fácil Adaptar Un material O que no sea Tan 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 Inmenso Es una vela Imposible Prácticamente De adaptar O que no O que no Este tan presente En la imaginación Del espectador ¿No? Como ha pasado Con Guardián entre el centeno Que se ha Intentado mil veces Y nunca han dado Pero todo el mundo Se ha hecho John Holden Caulfield En su cabeza Y ya a veces Solo ver al actor Te puede hundir la historia O como pasó En la carretera De Kerouac Que es un proyecto Que ha estado En doscientas mil manos Al final lo hizo Merelles Si no me equivoco El director portugués Brasileño Perdón Y tampoco acabó De funcionar muy bien ¿No? En cambio Si es un cuento Pequeño cuento Que se amplía Creo que da más posibilidades Estoy pensando ahora En una de mis adaptaciones Literarias favoritas Al cine Que es de John Huston También Que es Los muertos De Joyce Y ahí Hice un trabajo Perfecto Es el cuento Como te lo hubieras soñado ¿No? Como te lo hubieras imaginado Y creo que sí Que es Que es más complicado Cuando Cuando estamos hablando De novelas De ese tamaño Voy a agregar un concepto A lo que dijo Ray Que me parece que también Hay una cuestión técnica Que tiene que ver Con que El cine Cada vez más Y las series Y demás Apelan mucho a la trama Se busca que tenga Acción Trama Suspenso Determinadas cuestiones Que a veces Las novelas Grandes novelas De la literatura Universal No lo tienen Como primer dato O sea No quiere decir Que no lo tengan Pero Ulysses de Joyce No tiene una trama Fácilmente llevada A una sinopsis Para que después Alguien haga una escaleta Y otro haga un guión Entonces hay una cuestión Técnica De cómo llevar Un determinado texto A un formato Que es diferente Que es más sencillo De hacer A lo mejor Con novelas menores Pero que tienen Una trama potente Que con novelas Más interesantes Desde el punto de vista Literario Pero que Son interesantes Por el lenguaje Por la voz Por el tono Por la composición De los personajes Y quizás Para hacer una película La trama va por encima Muchas veces No quiere decir Que no haya películas De otro estilo Pero digo Por qué se elige Creo que tiene que ver Con eso Y algo que mencionaste Perdón Y no tiene que ver También Con esto de Que ya están instaladas En el imaginario Como Que es diferente De pronto No saber De dónde viene Esa historia O sea No la has leído Ves una película Te parece que está bien Pero que si Si La conoces Esa parte Digamos De la educación Que se yo De lecturas No como La Iliada Pero supongamos Ulises de Joyce ¿Cuánta gente leyó Ulises de Joyce? Muy poca O sea No es que van Por eso Es una novedad Pero van a ir Seguramente De ser difícil De llevar Igual es cierto Lo que vos decís Que muchas veces Hay películas Que no están mal Pero que la gente Si las leyeron Muchas personas Hay un rechazo A que no coincida Con la película Que hicieron en su cabeza Pero cada vez Hay menos novelas Que leyeron muchas personas Entonces Me parece que Yo quisiera decir algo Creo que hay Dos o tres factores Que también Tenemos que tener en cuenta Por un lado El cine Necesita una No digo simplificación Pero si una Sintetización Argumental El cine Puede ser muy sutil Pero es muy directo Es muy directo Va Va al corazón Pero el corazón Va a pasar por el ojo Del espectador Y esto también Impone Algunas Algunas Reglas Diría yo De simplificación De los textos Por eso Muchas grandes novelas Han fracasado En la versión Cinematográfica Ha habido Grandes excepciones Pienso que Si no son Los hermanos Caramazzo Con Jules Briner Por ejemplo Una película Extraordinaria Pero pienso también En el fracaso Que fue Sobre Héroes y Tumbas La versión de Sábato Es decir A eso todavía Hay que sumarle Otra cosa Y es que Las tecnologías Hoy determinan Mucho Mucho El cine Yo confieso Que Yo me animo Hoy en día A afrontar Cualquier proyecto Y puedo filmar Y demás Y puedo ver bien Bien un encuadre Puedo analizar Y demás Desde una Panasonic Que está en un trípode Y que Podemos trabajar Con dos Que las alquilamos Ni siquiera las compramos Y podemos filmar Con eso Pero si yo tuviera Que meterme En el mundo Del cerebroide Donde había Todo un trabajo Químico Había una Una El trabajo Del color Lo que es Yo creo que Los grandes directores De esa época Houston por ejemplo Y Cecil Belémil Y tanto Eran Tenían Una 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 Algo Que Que hoy Yo no sé Si podríamos Empatarlo No No estoy seguro Por eso me gusta El ejemplo Para mí También Le pregunté El Moby Dick De Gregory Peek Esa es una película Excepcional En este sentido Me parece O las grandes películas Del Far West Curiosamente Las dos películas Que yo he rodado Las rodé en celuloide Y Con los viejos Mecanismos No montábamos Ya en Moviola Que era el único El único cambio Lo cual agradecí Porque había montado Un cortometraje En Moviola Y era Y era un trabajo De chinos Y de locos Pero quitando El hábil Que te ayuda mucho A montar Las películas Estaban hechas En celuloide Con un director De fotografía Además Que trabajó mucho Con Alcaine Y que es el que hace Todas las últimas Películas de Almodóvar Prácticamente todas Las ha hecho El José Luis Alcaine Que es realmente Un maestro De la luz Es un hombre Que puede pasarse Horas y horas Pensando en un plano Esperando Buscando la luz Adecuada Y luego Etalonando En el laboratorio Buscando La copia perfecta Claro Todo eso Ha cambiado muchísimo Ha cambiado muchísimo Porque Se rueda mucho más rápido Con más cámaras En digital Se pinta La mayoría del color Se pinta luego En ordenador Ya no es el proceso De captura real De la luz Como era antes Entonces Todo ese trabajo Ha cambiado Endiabladamente Y luego También ha cambiado muchísimo Y esto ya no es parte De guionistas Sino parte De la estética Del cine Técnicamente Ha cambiado mucho Por las pantallas Ahora cada uno Tiene un televisor En su casa Y tiene la pantalla Como Dios le vino a ver Yo a veces voy a casa De unos amigos Y veo el formato Que tienen O el color Que tienen puesto Porque te ponen unos Botones Y dicen Color cine Color Hollywood Color no sé qué Y poco más A menos que puedes Pintarlo de los colores Que quieras Luego Incluso la velocidad De la película De cómo pasan los frames Lo veo en los hoteles Porque no la tengo ajustada Como la de mi casa Tú estás viendo Vértigo de Gisco Que parece un vídeo Parece que se mueven A otra velocidad Porque no tiene La fragmentación De 24 imágenes por segundo Y entonces A mí me destrozan Las películas Que ya he visto Las películas hechas En celuloide Cuando las veo Con esos formatos Me parecen un horror Y luego ya En un teléfono Claro Viendo una película Imagínate Estás viendo La Corazado Potenkin Ahí en el teléfono La escalera de Ordeza Se queda en un taurete De tres peldaños Ahí, ¿no? Me interesa también Digamos en el caso Cuando han dirigido Cine Comparar Esas dos dinámicas Ese paso Que se da De un trabajo Del escritor Que es un trabajo Solitario Lo haces vos solo Estás vos solo Y El trabajo de dirección Que es todo lo contrario El trabajo ya De rodaje Tener actores Has trabajado Con actores famosos ¿Qué pasa? ¿Cómo se siente Ese cambio? ¿Cómo se maneja? Bueno Yo Yo tuve La La inmensa satisfacción De descubrir Lo que intuía Y se cumplió De que el trabajo En equipo Es maravilloso A mí El equipo El trabajo En equipo Me parece Extraordinario En un equipo De 15 20 25 personas Que están En un proyecto Es como Imagina Yo quiero decir Como conducir Un barco El capitán Que eres tú Tienes que tener En cuenta Todo lo que está pasando Y eso Crea una energía Que para mí Es fabulosa Quisiera tener En la literatura En la literatura Estás solo Como un perro Te deprime No sabes qué hacer No puedes resolver Una situación La dejas para el día siguiente Ese día siguiente Se convierte En dos semanas Estás amargado No Horrible ¿Quién quiere? Los que creen Que decíamos Lo que yo decía En la mesa La literatura No es el camino Hacia la felicidad Todo lo contrario A mí por lo menos Pero el cine Tiene El equipo Tiene eso Y sobre todo Cuando esto Lo descubrí Porque una vez Asistí Cuando una de las primeras Versiones De Luna Caliente A través de ese colega Feynman Y después había conocido Otro director Que fue bastante conocido Y fui para ver Un poco Para conocer Ese ambiente Y yo me daba cuenta De que había Había muchas tensiones Internas En los equipos Tú debes tener Más experiencia que yo Y sabrás que Hay tensiones Que se producen En todo equipo De 20 personas Pasa de todo Y yo Yo aprendí Una Supongo que Porque yo era El mayor Además Todo mi equipo Era gente joven Yo en la primera reunión Que donde los junté A todos Eran 24 Creo Un teatro Dije Bueno miren Tenemos acá Cinco semanas Por delante Esto cuesta mucho dinero Esta es mi primera Experiencia seria De esto Yo no soy Un director experimentado Acá me nos va a ayudar Este Patricio Y fulano Yo me apoyando Y dije Yo voy a establecer Dos reglas Dos reglas claras Para todos Y el que no la cumple Se va en cinco minutos No hay porro No hay droga Nadie fuma Y no se fuma nada No se fuma ninguna cosa Segundo Nadie folla Con nadie De este equipo Nadie Se esperan Las cinco semanas Hagan lo que quieran Pero durante cinco semanas Quiero Acetas Este No los quiero Este puritanos Y funcionó A mi me funcionó A mi me funcionó Había una armonía Había una tranquilidad Todos se rieron Todos se rieron Eso cuando Frente a vos Era la imagen Que daba Seguramente Supongamos que alguno O con alguna Me pasaba Bueno Lo hicieron tan digestito Tan tranquilo Que no tuvo Sobre todo No tuvo No afectó Exactamente Eso es Bueno Yo no dirigí nada Pero si trabajé Mucho como guionista Y también como dramaturga Y justamente a mi me gusta Entre una novela y otra Hacer una obra de teatro O trabajar en guion Porque te saca Del ostracismo Del escritor El escritor Cuando escribimos Lo que escribimos En literatura Estamos solos Y es bastante desgraciado Como dice él Y hay una energía Que te va acompañando Y que te hace poner en marcha Hoy yo le contaba Justo a Pablo Simonetti Que estábamos hablando de esto Que yo estoy escribiendo Una serie para Netflix Con Marcelo Piñeiro Que fue el director De mi primera De la película Las vidas de los jueves La primera que se va al cine Y Termina Un día Y escribimos 50 páginas Que no quiere decir Que sirvan Pero Uno lo realimenta al otro Y También le decía a Pablo Que tengo más mensajes En el Whatsapp De él que de mi marido Porque cada vez que pasa algo Que se me ocurre Que puede ir para la serie Yo le mando un mensaje Él me manda un mensaje Y de verdad Se genera una energía De trabajo Muy diferente A la que nosotros Estamos acostumbrados No digo que es mejor Ni peor Pero que de alguna manera Te pone en movimiento Y que después Tienes ganas De ir a escribir A mí me pasa Que después tengo más ganas De ir a escribir mi novela Porque estás Como con entrenamiento Es un entrenamiento ¿No? Sí, a mí me pasa lo mismo Que a ti Que Que los voy alternando Y Y a veces Cuando diriges Sobre todo En la película De Santa Teresa Llega a tener Un equipo de 150 personas Imagino que alguien Follaría Porque Sería demasiado pedir Es muy importante Que el director No meta la pata Por ponerlo suave Porque si no Acabas como La noche americana De Truffaut Porque la actriz Si te vas con otra Y luego con otra Las actrices se enfadan De hecho Yo rodé con una actriz Italiana En la primera película Ana Galiena Guapísima Venía de hacer El marido de la peluquera De aquella película De Laconte Y Una mujer espectacular Y no se tenía Y no se tenía Eso que se llama En psicología Transferencia Que entonces El director Tenía que estar Solo Tener ojos Para ella Tal es así Que cuando entraba Mi mujer En el set De rodaje Se encerraba En la rulote Y se negaba A salir Y me metía En un conflicto Y yo le decía Pero si no estamos liados Esto es una película Y me decía No, pero es que Tu atención Se va hacia ella En cuanto entra Y digo Pero si yo estoy Haciendo una película Que cuesta mucho dinero Se me están yendo Las horas de rodaje En fin Que hay de todo En una película Pero sí que pasa eso Que en nuestro trabajo De escritor Es verdad que es un poco De locuelo Acabas un poco chiflado Y yo me sentía Siempre que estoy escribiendo Una novela Me siento un poco Como cuando era niño Y había suspendido Y tenía que estudiar En verano Que todos los Oyes jugar a los otros niños Pues ah, bla, bla Están para ahí fuera Y tú estás ahí Metido en tu cuarto Y hacer cine Es un poco salir a jugar Con las otras niñas Y con los otros niños Y eso se agradece mucho El camino inverso Sucede en casos O se ha dado En cómics O incluso ahora Hay películas Que es O libros, perdón Que es Que se publican A partir de un videojuego Que ya existe Creo que hay Unas publicaciones De De la guerra de las galaxias Como Pero es Digamos Esos géneros Casos como Que se yo Paul Oster Que es guionista Escritor Luego publica Como libro Los guiones ¿No? Pero sigue Se puede O sea Ven posible eso Pasar O sea Literatura Digamos Con algún valor ¿No? O alguna profundidad En esa dirección O sea A partir De algo que ya se hizo En cine Originalmente Nosotros en Argentina Debe haber muchos ejemplos Pero en Argentina Tenemos una película Que se llamó Kamchatka Que también es de Marcelo Piñeiro Y que Marcelo Figueras Después Que era el guionista Hizo el libro Y son buenas las dos Es muy buena la película Y también es muy buena La novela de Marcelo Figueras Me parece que fue un buen En ese caso Fue un buen ejemplo Era el mismo Él había hecho el guion Y entonces Después hizo la novela Que no es exactamente igual al guion Porque uno no puede escribir Una novela Como escribe un guion Pero era el mismo A mí me pasó con respecto A una película Que estoy haciendo el guion Que también tenía la idea De hacer la novela Y lo que me pasa a mí Es que me aburro O sea Si ya escribí el guion Ahora hacer la novela De lo mismo Me aburre Y al revés También Es como que quisiera Escribir otra cosa En guion O en novela Pero otra cosa Creo que A mí no me divierte Pero sí Doy este ejemplo De Marcelo Figueras Porque me parece Que es un ejemplo Muy bueno Donde resultaron bien Las dos cosas Sí Lo que tú Claro Es que esto es Digamos El mismo artista De alguna manera Que ha creado Una cosa Que desde Sacando de ese pozo Pues avanza Hacia otro material Que en este caso Novela A lo que tú te referías Que es la moda De las novelizaciones Que es cuando Una película Tiene éxito Y se hace un Pues un poco Como el Reader Digest Eso que hacían Una bridge De decir Pues el Quijote Con 40 páginas O Moby Dick O lo que sea Y se ponían En el Reader Digest A mí me ofrecieron Una vez Porque no eres El único Que tiene problemas Económicos Y hace Ya muchos años Debía andar Sí Andaba yo creo Por la primera No Por la segunda novela Pero Bueno Había tenido cierto éxito No sé qué Pero andaba fatal De dinero Y me ofrecieron Hacer una novelización De una película A mí me sonó a chino Y era Y era Esta de Robert Rodríguez Con Antonio Banderas Desperados La segunda Que él hizo una muy Loquía Así que muy De cine de guerrilla Y luego ya tuvo éxito Aquella primera Y hizo una con Antonio Banderas Y Salma Hay De protagonista Y entonces Me invitaron A Londres A un hotelazo A una sala Para ver la película Privada Yo solo Tenía que Una cláusula De confidencialidad Como si aquello Fuese un misterio La película Tampoco tenía nada No se le podía hacer Un spoiler Aquello Era imposible Pero bueno Se lo tomaba muy en serio Y nada Me senté allí Pensando ahí Con un blog de notas Incluso Y como escribo Yo una novela De esto Y salí Y les tuve que decir Que no Me parecía Absolutamente imposible Y es verdad Que se hace Se está haciendo Mucho eso Otro ejemplo Que no es exactamente Lo que dijiste Pero me parece interesante Es lo que hizo Selva Almada Con la película Sama De Lucrecia Martel Lucrecia Martel Hice una película Que se llama Sama Sobre una novela De Antonio y Benedetto Que es una novela Muy buena Y lo que hizo Lo que La contrataron a Selva Es para hacer Como un diario De rodaje Entonces ella iba Al rodaje Y lo que hizo Fue un libro Del rodaje De la película Que no es exactamente Lo mismo Y hay una cosa interesante En la película Y en ese libro Que es Sama No sé si vos te acordás Seguramente Hay una imagen De un mono Que está en un remolino En el agua Y que es una imagen Muy potente De la novela La película No aparece nunca Uno está esperando Que aparezca el mono En el remolino Que te acordás De la novela De Sama Y no aparece Y en el libro El libro de Selva Almada Sobre la película Se llama El mono En el remolino Entonces voy a decir Se llama justo Como lo que no está Y tuve la oportunidad Dio la vuelta Dio la vuelta De la literatura Se hizo el cine Y volvió a la literatura Tal cual Yo lo que diría No tengo esas experiencias Que narran ahora ustedes Pero sí diría Que lo que el cine Sobre todo el cine moderno El cine Incluso el digitalizado Todos los tecnologizados Digamos Sobre todo Cuando el celuloide Pasa a ser historia antigua Porque hubo un tiempo Que iban a la par De alguna manera Que pasa a ser historia antigua A mi me da la impresión De que No quiero ser injusto Pero quiero decirlo Hay una Y también por la masificación Hay una degradación Argumental Creo que en general A mi por lo menos Y puedo ser condenado Esta misma noche Por lo que voy a decir Por ejemplo A mi yo no soy un devoto De Netflix Cuando entro a Netflix He entrado a algunas series Que no se puede dejar De ver Pero en general Veo Digamos como una industria Muy ya Ya no sabemos Por qué Bueno Acá no lo saben No tenía por qué decirlo Quiero decir Hay como una Profesionalización Pero en el mal sentido De lo profesional Hay como una especie De abuso Me parece Por ahí Yo creo que Es lo que diríamos Hay una canción Muy hermosa Un cantante argentino Que es muy popular León Gieco Y que él habla Del abuso De la pobre inocencia De la gente Y yo creo que Hay algo de eso Que está pasando En la gran industria En la que me parece Que hay Una cosa Que pasa tan rápido Incluso Me lo sé Vieron esta semana Que lo leí Otro día Me dio mucha gracia Parece que en Game of Thrones Aparece En una escena Aparece Se comieron Una taza De Starbucks Bueno No sé si no lo dejo No, que va hombre Que va No, yo lo que creo Que tenés razón Y no en este sentido Hay series de Netflix Que son lo que vos decís Y Netflix Es una empresa Y es una empresa Que quiere ganar dinero Y tiene Y tiene Un algoritmo Digamos Tiene No sé Como lo hacen Pero matemáticamente Saben que tanta gente Ve películas Donde se mata Y el asesino es Por decir cualquier cosa Una mujer Y el asesinado es Un abuelo Y entonces van a la próxima Van a buscar una Que sea de eso Porque saben que eso Es lo que ve la gente Entonces está ese algoritmo Ahora eso no quiere decir Que toda No, no, pará Pará No quiere decir que todas Las series de Netflix Sean eso Hay series extraordinarias Por eso Digo que eso sucede Lo que digo Lo que digo es Eso Exacto Pero eso es una empresa Y ellos van a tratar De hacer eso Ahora Si vos les llevas Una serie Que les interese O sea Nosotros hicimos Una serie Con Marcelo Absolutamente Diferente De lo que ellos Están haciendo Y nadie nos dijo nada Ahora Vos tenés que tener Algunas reglas Obviamente Tiene que tener Suspenso Obviamente Tiene que tener Más presente Que pasado Que era algo Que conversaba Ellos Hay cosas que saben Que han probado Y funcionan Y en ese sentido Tiene unas reglas Diferentes a la literatura Que tiene otra libertad Pero el tema Y otras cosas Me parece que no Que digamos Que hay de todo Yo he visto series Que están a la altura No sé Mad Men Los Sopranos Breaking Bad No sé Hay un montón de series Ahora En el cine Por ejemplo La película De los pecados capitales La que trabajaba Brad Pitt ¿Cómo se llamaba? Seven Seven Bueno Esa película Cuando terminan De filmarla Ponen un focus group A ver la película Voy a espoilearla Así que el que no quiere Escuchar esto Que se tape los oídos Pero ustedes saben Cómo termina No, o sea Todos saben Cómo termina la película Pero esa película Cuando van al focus group Que termina Que mataron a la mujer Y le pusieron la cabeza Ahí en una caja A la gente le cayó mal Porque el focus group Era en Estados Unidos Y tienen como Le gusta otro tipo de finales Y esas cosas Entonces Quisieron cambiar el final Y el guionista Que era el que había hecho Esa película Le agarró un ataque Y estaba desesperado Y que no Y que no Y en el contrato Vos filmás Y vos en el contrato No podés hacer nada Entonces por supuesto Que lo iban a cambiar El final Entonces el tipo Se consiguió No sé La dirección No sé qué Lo fue a encarar Directamente a Brad Pitt Le explicó lo que pasaba Y Brad Pitt Se puso de su lado Y se negó A filmar La escena que había que filmar Para cambiarle el final Y finalmente salió Con el final Que estaba previsto Porque Y fue un éxito Que le demostró a Hollywood Que igual podía ser un éxito Que el final fuera ese Pero quiero decir De estas cosas Que decís vos Pasan Lo que pasa Que ahora pasa En una industria Que está mucho más seriada Que el cine De todas formas Por no ser tan Nostálgico O magnificar El pasado Ahora se hacen películas Es verdad Sin celuloide Pero hay algunas Que la imagen Está a la altura De las películas Que se hacían en cine Y también es verdad Que en el cine De antaño Si tú miras las comedias De Doris Day Que en paz descanse Que se acaba de morir Esas eran películas On the pipe Que dicen en inglés O sea que las hacían Todas más o menos iguales Comedia En el teléfono blanco Con Doris Day Hudson Doris Day No sé quién Doris Day No sé cuánto Incluso con las mismas parejas Y hacían una Tenía éxito Y hacían otra Y tenía éxito Y así las hacían Hasta que dejaron De tener éxito Y se han hecho Películas así De ese tipo Se han hecho Durante toda la vida Incluso Lo ves ahora El cine francés Que hemos admirado Tanto y tal Pues de pronto Hay unas comedias De cine francés Que están repitiendo Muchísimo Que a mí me parecen Bastante aburridas Y que son las que Tienen éxito Que siempre Pues un negro Que empuja la silla De un millonario Paralítico O un chino Que empuja la silla De una paralítica Millonaria O siempre son Un poco lo mismo Un poquito de risa Un poquito de lloro Un poquito no sé qué Películas muy planas Muy parecidas Unas a otras A mí me parecen Todas iguales Que es un poco Lo que está pasando En el cine español También con los chistes De los vascos Los chistes De los catalanes Los chistes De los andaluces Los chistes De los vascos Con los andaluces Con los catalanes Y son siempre Las mismas cosas Pero se ha hecho Toda la vida Siempre ha habido Un cine de explotación Ya nos van a apagar La luz Podemos llevar La conversación Afuera Si quieren Conversar Con los invitados En todo caso Aquí ya Nos van a matar Muchísimas gracias Muchas gracias A ustedes Por acompañarnos Todavía queda Un día más De Centroamérica Cuenta Y la Feria Libro Hasta el domingo Así que nos veremos Por aquí Muchísimas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias